¿Qué es el bullying? Es una pregunta muy interesante y es un poco la idea también con respecto a los talleres, como vos bien decís, a partir de este mes voy a estar brindando mis servicios en Espacios, un centro ubicado en la localidad de San Carlos Centro, valga la redundancia, y donde la idea un poco es conocer y explorar acerca de esta temática que la realidad es que nos atraviesa a todos, es una temática que muchas veces a uno le parece que porque los chicos por ejemplo con esto del COVID-19 no están yendo a la escuela entonces no existe o ya no se ve o no es algo que hoy en día esté sucediendo y la verdad es que el bullying es tan amplio y abarca a tantos ámbitos de la vida de los niños y de los adolescentes, por ejemplo a través de las redes sociales y demás, que bueno, está todavía funcionando y vigente lamentablemente en nuestra sociedad y por eso un poco la idea es hacerlo ver, dar a conocer para también que los adultos sepamos cómo accionar es difícil darnos cuenta como padres cuando algunos de los hijos o de las personas que tenemos cercanas sufren bullying es una pregunta muy interesante porque bueno, justamente en los talleres se abarca esto no solamente conocer qué es, sino también los indicadores en los cuales uno se puede dar cuenta, por ejemplo cambios de conducta, cambios de humor, también el tema de las notas, hay niños que bajan mucho el rendimiento, por ahí antes quizás se veía la temática de niños que tenían un rendimiento bajo en la escuela y hoy en día también se da desde el otro lado, niños que tienen un alto rendimiento escolar y que sufren acoso escolar y que también entonces uno puede notar como padre o como docente que su rendimiento disminuye y muchas veces no se explica por qué, este es uno de los indicadores también sí, cada vez como padre se hace por ahí más difícil detectar estas cuestiones y estaba pensando en este contexto del el COVID-19, de la virtualidad y de cómo los chicos hoy por hoy se comunican a través de las redes sociales bueno, a través de videollamadas y a pesar de todo esto, de que por ahí no está el contacto presencial el bullying sigue existiendo a través de las redes, a través de lo que se dicen, de los mensajes, de las fotos ¿esto es así? sí, exactamente así, la verdad es que hay cifras mucho más alarmantes en cuestión de ciberbullying hoy en día, que de bullying presencial, si le queremos llamar de alguna forma a este acoso escolar que se da entre niños cara a cara la realidad es que a través de las redes sociales o como vos bien decís, el tema de las videollamadas hay niños que ni siquiera en las reuniones o en las clases virtuales pueden prender las cámaras por una cuestión de salvaguardarse un poco la imagen y de que los compañeros no los vean la realidad es que sí, hoy en día con esta situación es mucho más complejo porque también es más complejo darnos cuenta como adultos, porque los niños muchas veces manejan las computadoras mejor que nosotros digamos, y tienen acceso a algunos sitios o a algunas cuestiones que uno pre y no entiende o que algunos padres todavía no están del todo actualizados y estaría bueno que uno se acerque al niño que también pueda presenciar sus clases sin invadir su intimidad pero sí estando presente y teniendo en cuenta ciertas señales como las que te comentaba anteriormente exacto, eso está pasando hoy por hoy, ¿no? bueno, se ha optado por la videollamada el docente entre los amigos y los chicos por ahí ni siquiera quieren prender las cámaras exactamente, sí, un poco esto también, bueno, va en base a, o está relacionado en base también a la afectación personal de cada uno, estaría bueno que uno como padre lo pueda también ver o prestar atención a estas señales y bueno, hablarlo con el niño o con el adolescente por qué o qué está pasando, qué te pone incómodo de la situación de estar con tus compañeros si son personas que vos conoces, digo, a través del diálogo uno puede sacar muchas cosas con los niños aunque a veces no parezca o la típica, el adolescente no quiere hablar pero si el adulto se acerca desde un lado un poco más comprensivo y más humano, digamos y más bajando a su nivel, me parece que es sumamente rico ¿podemos hablar de bullying y sus derivados? ¿cuáles son? sí, en realidad hoy en día los más conocidos, digamos, tenemos el bullying y el ciberbullying después, y sobre todo también la temática en la que yo trabajo después también tenemos el bullying, que es el tema del acoso en el trabajo a mí lo que me interesa dejar en claro es que el tema del bullying es un acoso escolar porque por ahí también esta palabra es muy utilizada en cualquier ámbito, digamos es como que todo el mundo dice, ay me hacen bullying o estoy sufriendo bullying y la realidad es que la duda de los talleres es justamente que quede bien delimitado qué es cada problemática para poder también saber accionar en determinada situación es lo mismo en un bullying presencial que en un ciberbullying, que en un moving cuando pasan el trabajo en distintos ambientes a abordar y no es lo mismo tampoco, creo, desde una visión de lo que vemos cotidianamente esa broma que por ahí la llamábamos broma casual de un solo momento a lo que se convierte sistemáticamente en ese acoso permanente al otro con lo físico, ahí podemos hablar recién de bullying exactamente, vos justo dijiste la palabra adecuada que es sistematización una conducta permanente y totalmente intencionada hacia el hacerle mal a un otro o agredirlo, que el otro se sienta quizá en inferiores condiciones el hecho de la reiteración, digamos, de que sea algo constante y de que sea algo intencional son una de las dos características más importantes para estar hablando de bullying o ciberbullying Exacto, bueno, reiteramos que de alguna manera todos estos temas que son tan actuales, uno como adulto puede, digamos, informarse en estos talleres se van a seguir dando acá en la localidad de San Carlos ¿cómo podemos acceder a ellos? Muy bien, la realidad es que los talleres van a abordar distintas temáticas el tema del bullying, por ejemplo, es un taller que, bueno, vamos a estar dictando el martes 7 de julio de 15.30 a 16.30 horas después también la idea es poder repetirlo en otra oportunidad en caso de que haya personas que por ahí tengan ganas de participar y no hayan tenido la posibilidad de hacerlo o quizás por los horarios no se pueda lo volveríamos a repetir y también a mí me interesa abordar otras temáticas como, por ejemplo, la expresión de emociones o los recursos para tolerar la frustración, por ejemplo o conocimiento sobre la etapa adolescente que muchas veces es una etapa a la que muchos adultos la tenemos como una etapa tabú y me parece que es sumamente rico poder conocerlos a los adolescentes para poder acercarnos también a ellos, perderles el miedo, digamos así que temáticas son varias la realidad es que, bueno, también a mí me interesa que la gente me vaya comentando qué es lo que le interesa en qué le interesa crecer y formarse y aprender como para poder acercarse, digamos de otra manera a los niños y, bueno, también tomar la responsabilidad, ¿no? porque considero que también asistir a este tipo de talleres habla de la responsabilidad que tenemos los adultos para el crecimiento sano de nuestros niños y adolescentes seguramente bueno, agradecida por este contacto y por todo lo que vosotros hemos aprendido bueno, no, por favor muchas gracias a vos y, bueno, te dejo si les parece la página de Facebook donde por ahí yo cuelgo todas las semanas algunos posts interesantes y donde también están mis datos por si les interesan a las personas es lich.anayayoni y agieni con B larga y una sola G así que el que le interesa puede pasar por ahí y ver también un poco acerca de las temáticas que voy abordando todas las semanas